Temen que la situación vaya más en las próximas semanas con motivo de la inminente llegada de la Navidad y de las celebraciones. Explican que no son grupos muy numerosos, pero que dejan una gran cantidad de suciedad en la vía pública. Incluso restos de candelas que encienden estos días para combatir las bajas temperaturas y que pueden llevarse tirados semanas enteras. Los vecinos de San Jerónimo denuncian un aumento de la suciedad en el barrio a consecuencia de la botellona con fogatas incluidas que toma las plazas interioras especialmente en los días previos al fin de semana. La plaza de la U, la plazoleta del Triángulo, al final de la calle Mejillón o la de la Media Luna son algunos de los puntos negros del consumo de alcohol en la calle. Estas malas prácticas, unidas a que la limpieza en San Jerónimo no es muy frecuente por falta de personal y el incibismo de algunos vecinos, hace que se haya disparado la suciedad en toda la barriada. Muchos vecinos, no todos, pero no arrojan la basura dentro de los contenedores, lo dejan en el suelo. Muchas veces también porque los contenedores están averiados, ya se lo hemos demandado al ayuntamiento, el arreglo o cambio de los contenedores y no lo hace. La Asociación de Vecinos Todos Somos Iguales explica que el detonante de las botellonas es la falta de una oferta cultural y formativa para los jóvenes, los más golpeados por el paro y la crisis en este sentido. Recuerda lo aprobado por unanimidad en el Pleno Municipal de 2011 para construir una casa de la juventud en los espacios libres del antiguo IES San Jerónimo. También la propuesta de rehabilitar el antiguo centro cívico provisional. La juventud no tiene donde ir, la juventud no tiene donde ir y tanto el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía no presta atención. En esta batería de medidas vecinales incluyen también el tema de las naves de Renfe. Las naves de Renfe llevan casi 30 años abandonadas y en desuso. Hace unos meses el gobierno de Espadas anunciaba un proyecto de rehabilitación como centro de empresas con una fecha de inauguración para 2019. Los vecinos quieren saber en qué va a consistir el proyecto y qué fecha hay de inicio de las obras. Si bien el Ayuntamiento ha anunciado que se convertirá en un centro de empresas a principio de 2019, los vecinos critican que no se haya contado con ellos para proyectar su futuro, en el que insisten debe tener un uso cultural y formativo para dar salida a los jóvenes del barrio. Otra reivindicación histórica es el mercado del San Jerónimo, reducido a una sola pescadería, la cafetería y desde hace un tiempo dos nuevos negocios, una droguería y una peluquería. La instalación sigue teniendo problemas de goteras y filtraciones cuando llueve y se mantiene closurado más de la mitad del inmueble desde hace más de 15 años. Cuando llueve te tiene que ir por los rincones porque se moja uno y aquí yo me acuerdo cuando antiguamente esto siempre estaba abarrotado y esto se ha dejado por la mano de Dios. Rehabilitarlo, poner condiciones, aunque no fuera solamente para vender pescado, carnicería, lo que sea, sino para otras cosas, pero darle vida. Es que el entorno donde está el mercado de abastos de San Jerónimo está totalmente desatendido y abandonado. La propuesta de la asociación vecinal es bastante clara. De igual manera recuerdan la necesidad de facilitar la apertura de negocios en los locales del entorno del mercado y el derrumbe del muro del patio del antiguo IES San Jerónimo para que se construya un parque y se dé vida a esta zona del barrio.